Mi primer Wimbledon me acuerdo que me fui a Londres y me adquirí un apartamento. ¿Era más barato? Alquiler un apartamento por un mes. Ibas a dos torneos previos y Wimbledon, ¿no? Era más barato un apartamento por un mes que pagar el hotel, que costaba 100 libras por día, por noche. Entonces, sí pará. Hacías números, voy a estar acá cuatro semanas, lo pago con cárcel. Entonces, directamente, claro... Que vida de trotamundo, ¿no? El tenista, ¿no? ¿Sabes lo que la comparaba? A veces con el circo. Porque, viste, se va armando, se arma una semana acá, se arma una semana allá, viste. Yo siempre dije, algún día voy a hacer la misma gira que hacía, viste, con el tenis, pero sin raqueta, del turista. ¿Del turista? Claro. Por suerte me ha tocado hacerla y, bueno, viajar sin raqueta está bueno. A veces no conoces mucho, tampoco. No, porque estás ahí, el otro día. No, dejes de entrenar. Y ahora Roland Garros tiene, viste, mucha gana de entrenamiento. Antes te mandaban a entrenar al Racing Club. Tomáte un auto, hace una hora de viaje, va a entrenar una hora porque no había lugar ahí, en Roland Garros. ¿Y eso te lo manejabas todo vos? Yo te voy a dar un cuento. Un año, cuando yo jugué la quali, al año siguiente le volvía a Roland Garros y le sacó un punto y jugué la quali. Pero no pasé la quali, perdí. La quali la perdí. Entonces, para entrenar era solamente colado. Si no estás clasificado, no podés entrenar. Entonces, con un amigo argentino, que andaba con auto, en un Volkswagen, me acuerdo. Entonces, él me pasaba a buscar a las seis de la mañana por el hotel. Y llevábamos a Roland Garros. Entrábamos, estaban barriendo, viste, limpiando el día anterior. Digamos, por las canchas, por las canchas. Para los jugadores, si en los turnos de entrenamiento les daban las partidas nueve de la mañana. Entonces, de seis y media a nueve. Le agarramos. Le agarramos. ¿Qué cancha querés? Íbamos a entrenar, viste. Habíamos ya birrado algunas pelotas el día anterior. Algún tubito de pelotas, estas para tener. Claro. Entonces, y qué tenés que rebuscar de la... Entonces, íbamos todos los días a entrenar a Roland Garros. Entrenábamos de seis y media a ocho y media a nueve de la mañana. Una duchita y mirar partidos. Y a última hora del día, como aparte oscurece muy tarde en París en esa época, viste. A última hora, siete y media, ocho de la noche, de vuelta. Te acabo y habías entrenado una horita más. Pero durante quince días estuvimos robando, viste. Pichuleando ahí. Y estaban los que barrían los papeles de anterior, juntaban los vasitos, limpiaban los kioscos. Estábamos nosotros. No iba nadie. Porque recién el primer turno a partir de nueve de la mañana. Cuando llegaban los popes, viste, ahí nos íbamos. Agarrábamos todo y te ibas. ¿Pero qué época? Inglaterra, peor. Te termino con esto. Inglaterra fui a jugar en Birmingham en clasificación. Mi primera vez en Pasto era. Aparte, viste, yo nunca he llegado. Llegué jueves de noche, Birmingham, el día siguiente de la mañana a firmar. Pero me fui a las siete para pararme en Pasto y poder pegar. Entramos con un colega, viste, un tenista. Entramos en la cancha. Estamos ahí. Oh, oh, stop, practice, no practice. ¿Cómo no? No, no. Only for matches. Gras, en Pasto solo para los partidos. No te puedo creer. No. Hacen el sorteo. Viste, el número uno de la clasificación era un inglés, John Page, que venían a ganar los torneos en Pasto, viste, en inglés además. Viste, después sale el sorteo, el primer nombre, José Damiani. Pim, con John Page. El primer partido en cancha, Page, Damiani. Oh, Page, Damiani. Pum, a la cancha. Sin haber pisado el Pasto nunca. El primer set me comienzo 6-0. No la vi pasar porque no entendés nada, viste. Pica distinto, pica baja, cambia ese efecto, viste. Es distinto el Pasto. Segundo set, pierdo 7-6. Ya le agarré un poquito más de gustito. Salgo del partido, caliente, con ganas, viste. Voy, practice court, viste. Y firmo para el entrenamiento, viste. A las 11, 12 de la mañana, me debía firmar. Dice, perdón, excuse me. Dice, did you lose? Perdiste? Sí. No practice. ¿Cómo? Me dice, no, sí perdiste, no hay más práctica. Me dice, y desde el lunes, eso era viernes, desde el lunes, para entrar el club paga la entrada. Ah, completito. Completito. Esa fue mi primera experiencia en Pasto. Por suerte, venía después Wimbledon, por suerte me conseguí un torneito en el sur de Inglaterra, que era por menos plata, pero, este, que me servía de práctica. Claro. A jugar un torneito, viste, que me sirvió, porque hice semifinal, jugué más partidos, gané el doble. Entonces jugué muchos partidos en Pasto, para agarrar la mano. Pero ahí era peor, también, porque... Tu... ¿Cómo se llama? Tu suelo, tu piso. No, yo me crié en polvo de ladrillo, acá. En polvo de ladrillo. Acá nacimos todos los uruguayos, pero después, cuando yo estuve en Estados Unidos, te conté, allá jugué un año entero en cancha de cemento. Nunca vi el polvo de rojo en un año. A ver, rápidamente, antes de cerrar. Polvo de ladrillo, ¿qué característica tiene con el tema del pique, por ejemplo? Eh... Hoy, está todo mucho más parejo. Quería decir, hace 20 años, el polvo de ladrillo era mucho más lento, es más blando, es amortiguo más la pelota. Entonces, ¿qué pasa, viste? La pelota pica y se frena un poco en la tierra. Es normal. Entonces, de esa manera se hace más lento. Se jugaba mucho más desde la base, del fondo de cancha, con subidas a la red de vez en cuando para cerrar algún tanto. Pero vos jugabas el 90% partido atrás. ¿Está? Porque, ¿qué pasa? Como era más lento, si te ibas medio regalado, te pasaban como un postre. Entonces, directamente, era mucho más estratégico de fondo. Los tantos eran más largos en cancha de polvo. El cemento era mucho más rápido. ¿Está? Y depende de dónde estaba. Era más lustradito, la pintura más rebaladiza. Entonces, era mucho más rápido. Y el césped era lo más rápido. Lo cortaban bien. Es como el césped del Green de Golf. Bien cortito. Y donde, además, se amortigua y patina la pelota. No rebota. Se desliza. Entonces, ¿qué pasa? Usás mucho más efectos. El golpe más franco, más plano, que se dice, rebota más. Cuando te metes un poco de efecto, la pelota tiende a patinar. ¿Qué pasa? Había mucha diferencia. Entonces, fueron haciendo canchas de polvo más rápidas. En verdad, porque se quejaban. Había jugadores. Los gringos se quejaban mucho que era demasiado rápido. Y fueron haciendo canchas rápidas, más lentas. Con pintura más áspera. Y hoy, vos ves perfectamente que Australia, y yo sorpresa, fue atrás. Casi como polvo. El polvo está más rápido. El semestre está más lento. Y el césped está más lento. Si es más alto. Algo tiene distinto. Y la pelota un poquito más pesada. Entonces, hoy vos perfectamente. Juegan en césped. ¿Cómo que lo dices? Y hoy es normal ver jugar en césped a Nadal ganar del fondo. Claro. Antes era normal ganar a Saki Red. Saki Red. Saki Red. Saki y para adelante. Se acabó eso. Entonces, como que se equiparó todo. Y las canchas que son de alfombras, viste, en gimnasios, también son más rugosas. Entonces, la tendencia fue hacerlo todo más parejo. Sigue siendo el polvo lo más lento. Y tal vez el césped lo más rápido. Pero estamos mucho más equilibrados. Digamos, es mucho menos notorio hoy la diferencia. Bien. Podemos seguir una hora más. La dos última. El mejor jugador que viste. En la actualidad, Roger Federer. Antes, yo te puedo decir Lendel, o te puedo decir Sampras, viste, que eran también, viste, yo te diría que a nivel de Roger Federer. Después han habido talentos que hay que considerarlos, viste, especiales, que son también, viste, lo mejor del mundo. Lo era Bjorn Borg, con su mentalidad para jugar y un oficio exuberante. Comparable sería hoy Nadal. Ajá. En cuanto a su rendimiento físico, viste. Digamos, son tipos que trabajan mucho más en físico. Un Sampras o un Federer que trabajaban mucho más en base a talento, a golpes, a técnica. Otro que era espectacular era John McEnroe. McEnroe que llegó a ser simultáneamente el número uno en singles y en dobles. O sea. Al mismo tiempo. Él te ganaba US Open en singles y en dobles. Qué animalito. Porque él te decía que no entrenaba mucho. Él jugaba a dobles para entrenarse para el singles. Porque el doble le daba saque, volea y devolución. Lo que él usaba para el singles. Entonces él, jugando dobles, entrenaba para el singles. Así vos tenías un Vilas que entrenaba 6 horas por día y un Mácaro que entrenaba 40 minutos por día. Y así era. Pero tenía un talentoso. Qué animalito. Bueno, te dejo una invitación para dos personas a ganar el Derby Sport Café. Que le vengas a disfrutar. Y la verdad que ha sido un gustazo. Podemos seguir un rato más. Muchas gracias. No, la verdad que pasé bárbaro. Y gracias, como te dije al principio, por hacer un poco de recuerdo. De historia. De historia. O prehistoria. Gracias, José Luis. No, a ustedes. Adiós. 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 No, a ustedes. Compriste. Como así. Si. Bien. Unở. Unflua herbs. Están, Así, Gracias.